Todas las provincias del Ecuador participarán del Campeonato Nacional de Baloncesto, TENA 2018. Los amantes del deporte canasta podrán disfrutar de los encuentros. Nosotros como sede siempre hemos caracterizado de recibir de la mejor forma y siempre hemos sido agradecidos por las provincias que han venido a participar en estas distintas disciplinas del país. Nosotros como dirigente hemos hecho gestiones ante las autoridades del cantonal y provincial, pero no tenemos ya concretado, existe compromiso de apoyar al deporte barial. Gracias siempre he dicho al doctor Sergio Chacón, al señor alcalde, siempre apoyaron algo, pero siempre quisiera que nos apoyen concretamente ya, este campeón ya no se vecina. Iniciamos el día de mañana, 24, 25, 26 de agosto, donde nosotros como sede provincial estamos recibiendo a los turistas, a todos los deportistas del país, a todos los dirigentes del país, donde estarán presentes para festejar esta fiesta deportiva, donde las provincias conocen que Actuidad Deportiva nos une, nos recibe las amistades de todas las provincias del país. Los escenarios deportivos que se pondrán a disposición para este torneo son el Coliseo Mayor de la Ciudad, el Coliseo de la Federación Deportiva y el Coliseo de la Unidad Educativa Nacional TENA. Usted puede asistir para apoyar a su selección favorita. NAPO será la anfitriona. Tenemos cinco escenarios del Cantón TENA y Archidona. Son Federación Deportiva de NAPO, Coliseo Mayor, Coliseo Nacional TENA, Coliseo Archidona y Cancha Cubierta de Puerto NAPO, donde estarán participando en la categoría abierta de básquet femenino en las 20 provincias del país. Este campeonato no solo fomentará el deporte en la ciudad, sino generará espacios para la dinamización económica, a través del hospedaje, alimentación y turismo de los jugadores, representantes de cada selección, equipo técnico y otros visitantes. Ali TV, la Televisión Pública de NAPO.